Con amplia ventaja sobre su oponente demócrata, Ron DeSantis gana la reelección en la gobernación de Florida. El gobernador republicano superó a Charlie Crist, alcanzando 59.4% de los votos de acuerdo a autoridades electorales de Florida. Ofrecemos un rayo de esperanza de que aún quedan días mejores por delante. Estoy orgulloso de nuestros logros en este estado. Me siento honrado por su apoyo y espero con ansias el camino por delante. Otro republicano que ratifica su cargo por tercer periodo es el senador Marco Rubio, con más del 57% de votos de acuerdo con cifras oficiales. Esto va a cambiar al partido republicano. Después de esta noche, el partido republicano nunca será el mismo. Y eso es algo grandioso para Estados Unidos y una gran cosa para los republicanos. Desde las calles de Miami, los floridanos acudieron a los centros de votación a lo largo de esta jornada electoral de medio mandato. Personas de todas las edades y de diferentes comunidades votaron por los cambios que consideran necesarios en la conducción del país y que se pueden alcanzar a través del sufragio. De acuerdo con un informe del Centro Pew, un 21% de los 14 millones de votantes en Florida son hispanos. A lo largo de las últimas dos semanas se habían efectuado votaciones adelantadas en esta jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami.